Hola a todos, ¿qué tal? Nacho y Asaki. Bueno, es un vídeo que, a ver, es un poco inesperado, no es un poco inesperado porque, bueno, ya sabéis que yo tengo siempre un par de normas, ¿no? Yo tengo normas respecto al canal. Una de ellas es, pues, que no puedo subir más de un vídeo al día, es decir, es que si no, no quiero agobiar en plan, ¿qué es esto? Dos, tres vídeos, ¿qué es esto? O sea, no quiero. Pero, como dice Darío Cueto, ¿no? Hay reglas que son como el hueso, están para romperlas y hay que hacer a veces excepciones. Por ejemplo, esta. El otro día, ¿no? Ya sabéis que a mí me gusta hablar de los nuevos integrantes del Hall of Fame, de WWE, y hacer un vídeo de cada uno. El otro día salió Hunky Tongman y justo me pilló fuera de casa y no pude hacerlo y me pilló justamente un par de días que también estuve ocupado y no pude hacerlo. Y digo, bueno, lo hago mañana y me encuentro con que hoy aparece Torrey Wilson. Y digo, bueno, voy a hacer un vídeo de los dos, se lo voy a colgar ahora y ya pues, mira, ya doy mi opinión y así no espero más, ¿vale? Ahí lo tenía ya al momento. Entonces, bueno, primero quería hablar de Hunky Tongman, ¿no? Hunky Tongman es un tío que, sinceramente, a mí me cae bien. O sea, es un tío que a mí me cae bastante bien, ¿no? Porque, claro, cuando empecé a ver la lucha libre en 2007, empecé a investigar, bueno, ¿cómo era la lucha libre antes? Y, claro, descubro que eran los 90 y finales de los 80. Encuentro que había unos personajes súper divertidos. El último guerrero, Ted DiBiase, André el Gigante. Y hay un tío que iba disfrazado de Elvis. O sea, iba de Elvis con una... Disfrazado y similar a Elvis con una guitarra que les golpeaba a los rivales y a mí me encantaba. Este hombre, bueno, era Hunky Tongman y es curioso porque, claro, durante los recientes años vas a investigar un poco más sobre él, vas viendo combates y te das cuenta que es, como han dicho muchos, un luchador que es un one-hit wonder, ¿no? Se diría, es un luchador que solamente es conocido por una cosa, que es por tener el reinado intercontinental más largo. Bueno, también, a ver, yo le empecé a conocer cuando Santiago Manerela ganó el título y esto que empezó a hacer el Honky Tongmeter, ¿no? Es decir, yo tengo que superar el reinado más largo. De hecho, dicen que es de las únicas cosas ya que nos quedan de esa época, ¿no? En plan Demolition ya han perdido el récord, tenemos al Undertaker que ha perdido la racha. Entonces, claro, ya es de lo poco. Dice, como se pierda el Conquiton Man, se acabó ya la infancia. Entonces, bueno, pues a mí me parece bien que esté, me parece bien que esté porque es un luchador que tiene un logro bastante importante, ¿no? Y como quien no estaba mal, es decir, yo he visto ahora las promos que tenía y para lo que era, pues estaba muy guay. En el ring no era la gran cosa, pero bueno, la verdad es que como promo acompañado ahí de Jimmy Hart estaba todo bastante guay. Tiene un personaje bastante marcado y simplemente eso ya lo hace bastante reconocible. No solamente eso, sino que a veces tiene un logro bastante importante. Así que está guay. De hecho, me llama la atención porque creo que fue en 2010 que, es que yo no entendí la historia mal, ¿no? En 2010 me acuerdo que le ofrecieron formar parte y él dijo que no. Yo en ese momento, claro, no sé por qué leí una noticia que quería que le ficharan TNA y eso era una muestra de su lealtad. Entonces, cuando lo contrató no es como, joder, qué mal lo has hecho. Bueno, luego he leído que al parecer es porque le querían sacar de una convención a la que se ha programado y él dijo que no, que no. Bueno, nueve años tarde, pero aquí está, ¿no? Me alegro por él, me alegro por él y mira, seguro que, no sé, a mí me parece bien. Sinceramente, no voy a hablar más de él porque no me sale nada más. Y luego tenemos a Tori Wilson. Tori Wilson, la cual es una mujer que me llama la atención, ¿no? Porque lo primero diré que no me he visto demasiado de ella, ¿no? Yo sé que, a ver, me he leído su biografía, sé que estuvo en WCW, estuvo en WCW como manager, siempre. Entonces, claro, cuando me llama también porque cuando salen esta clase de mujeres hay muchos comentarios en contra. Ahí es lo que más me llama la atención de por qué, por qué tantas cosas en contra. Lo primero, a ver, si es cierto que tú te pones a pensar y sabes que hay mujeres que a lo mejor han aportado más a la lucha en W, doble, ¿no? Han aportado más que esta señora que en el fondo, bueno, lo que hacía era ser manager. Pero, claro, si empezamos a meter que las managers son menos, Sensational Analyst LeRid fue una manager muy buena. A mí me encantaría que Miss Elizabeth formara parte. Entonces, claro, es un poco hipócrita también, ¿no? Porque eso, ¿no? Ha habido muchos comentarios en contra porque sí es cierto, a ver, que hay luchadoras como, por ejemplo, Jazz, Molly Holly. Son luchadoras que han aportado más a nivel luchístico y que en teoría, pues, tendría más votos para entrar antes, ¿no? No Torrey Wilson, que destaca únicamente por ser manager. Torrey Wilson, yo es que, a ver, lo que digo, he visto súper poco de ella. Primero, pues, porque tampoco es que sea una persona a la cual diga, venga, me voy a poner vídeos suyos, me voy a ver segmentos suyos. No es eso. Y luego, pues, porque tenemos que, claro, cuando yo empecé a ver la lucha en 2007, nos llegaba aquí la edición recortada, la edición internacional, con la cual no la veía tanto. Y se fue en 2008, se retiró, con lo cual, pues, no es una luchadora que yo, bueno, es que me tocó vivirla, como sí pasó, pues, como, por ejemplo, con María, con Kelly Kelly. Fue el justen de empleo al final de su época. Entonces, bueno, me llama la atención, pues, ¿no? Porque, por un lado, es cierto que, a ver, que ha habido otras personas que han tenido más logros, ¿no? Ha habido, pues, luchadoras que han tenido más logros, como ya se ha hecho Jazz o Molly Holly, quizás Victoria también, que se va a retirar, Bull Nakano creo que no está, ¿no? Creo que no está en el Hall of Fame. Entonces, claro, pero luego tenemos, por ejemplo, a Gayle King, que ha salido su defensa diciendo que es una luchadora, que en su momento, joder, que en su momento lo petó y fue muy popular, con lo cual, pues, también nos quitamos esto, que fue una figura. Yo, en cierta manera, creo que también, no me acuerdo a qué luchadora se lo pregunté en una entrevista, ¿qué era eso? Es decir, vamos a ver, durante las últimas promos que se hicieron en su momento, muchas luchadoras estaban denostando el término diva, ¿no? En plan, Sasha Banks o Charles Flair, cuando querían, claro, desligarse de ese término, era muy, no, nosotros somos luchadoras, no divas, era como haciéndolas de menos. Y sale María diciendo, oye, perdona, pero nosotras también hicimos nuestra parte. Es decir, por un lado, les tocó vivir la parte más negra de la empresa y de su época, ¿no? Eran súper sexista, era, pues, claro, están ahí simplemente por su atractivo, están, pues, claro, ahí simplemente, pues, muy malas en el ring, que es lo que pasa con Kelly Kelly, ¿no? Que dices, no, es que ha venido aquí para, pero si no ha sabido hacer una huracanada bien en la Royal Rumble. Pero, claro, es lo que digo, ¿no? Que en este momento, pues, claro, les tocó vivir una época que no eran usadas para mucho más, ¿no? Pero, claro, en el fondo ellos también trabajaron y, claro, decía María, mía, es que nosotras hicimos nuestra parte. No es la vuestra, pero hicimos la nuestra. Hicimos nuestro trabajo. Y, entonces, claro, a mí esto, claro, como siempre da que pensar, ¿no? Siempre hay que mantener la mente abierta para estas cosas y te tiene que dar que pensar, ¿no? A ver, yo por mi parte, por mi parte personal, yo no veo problemas en que Torrey Wilson esté bien en el Hall of Fame. Si es cierto es que habría luchado es que yo habría carecido mucho antes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Victoria, Jazz, Moni Holly, Belkin, claro, es que después de los fascas que le está metiendo la empresa, es pedir mucho, pero, claro, se han metido a Beth Phoenix, que es una chula mucho más actual, pues, tienes a Melina, a Michelle McCool, no sé. Ivory, bueno, yo no me digo si es lo que, a ver, como siempre, pienso que hay otras luchadoras que podrían haber entrado antes, ¿no? Como, por ejemplo, yo qué sé, es que se puede extrapolar a todo, ¿no? El más famoso Coco Beware, ¿no? Que, ostras, tienes a Coco Beware y no tenías a Iván Colón, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero, bueno, es un poco mis pensamientos. Espero que os haya gustado y, bueno, voy siguiendo, subiendo los vídeos de películas y esto, y algunos eventos, ¿vale? Nos vemos en la próxima. ¡Chao!